¡No! ¡Ya hay! Señoras y señores, con ustedes desde Las Vegas, aquí en los Grammys. Estamos uno de los nominados, ellos son... ¡La banda Recodito! ¡Eso! ¡Te van a platicar! No, güey, estos no son... ¡Pedra, güey! Oye, este... Recoditos, por aquí Pacho... ¿Pacho? ¿Pacho? ¿Qué, Pacho? ¿Qué, Pacho? Eras, ¿lo estás tomando? Sí, chocó desde el tiempo. Pero fíjate por qué me equivoqué. Por aquí pasó Pancho Barraza. Eso es lo que quería decir. Ah, y mezclaste los dos palabras. Por aquí Pacho, Pancho Pacharza. Oye, y miren, muchachos, y ustedes siguen con la leyenda. ¿Cuánto tienen Recoditos ya de historia? Treinta y dos años. Treinta y dos años. Yo creo que ustedes de morros escuchaban Recoditos, ¿sabes? No, pues... Yo apenas tengo dieciocho, güey, imagínate. No, pues... ¡La banda! A ver, saludamos a Samuel ¿Qué pasó, Chocolata, mi amor? Eh, Samuel, ya sabes. Tenía unas ganas enormes de verte. Ya cállate, por favor. Oye, todos los vocalistas te dicen lo mismo, chocos, les diste a... ¿O qué? Ya sé, con todos. Todos, todos. Lo que pasa es que es una facilota la chocos. Ah, tienes historia. Pero no facilota como Erika, tu novia, que la encontraste con otro y la tenía como helicóptero. Ok, ¿podemos continuar con lo de los años? Gracias. Estamos hablando de facilota en cuanto siempre les doy una entrevista, o sea, ¿no? A ver, este chico ya es nuevo vocalista, entre comillas, porque ya fuiste tú a la cabina, ¿verdad? Ya, ya, estoy por allá. Mi nombre es Rafa González, muy bueno, formo parte aquí de la sección de voces. Estoy muy contento de estar acá, disfrutando cada momento, cada lugar en el que estamos. Y, pues bueno, saludando también. Bien. ¡Hablaste bien bonito! Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿A quién? Mi nombre es Eduardo Loaiza, una de las voces también de Banda Los Recoyitos. Soy el más nuevo prácticamente y, bueno, aquí andamos dándole. Ese es el más nuevo, Choco. Pues una rolita, estamos en Vegas. A ver. Al ratito se van al Grammy, ¿ya tienen qué se van a poner o así se van y cómo andan de ahí? No, no, tenemos un traje viejo ahí. ¿Qué color? Ni que fuéramos, güey. ¿Dónde lo compraste? Esta no es una entrevista pa' ola, güey. Un Luis Víctor ahí que con que nos compramos. Oye, Choco, a ver, Choco. Vamos a hacer una entrevista con recoditos como si fuera una entrevista de las que tú haces en la revista Hola. Ah, sí, Choco. Ah, pero bueno, pero primero que canten algo. A ver, venga de ahí. ¿Qué van a interpretar, muchachos? Tenemos aquí, ¿quieren cantar algo a nivel así, acústicón, así? Sí, la neta. A ver. Música acústica muy bonita. No, no, y... Súbele. Aquí está el volumen, el todo y conozco. Al piano ahí, por favor. Checa el botón, checa el botón que sea tuyo. Ahí estamos. A ver. Debo decirte que no me da gusto verte Ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volveré contigo Si yo olvidaste te recuerdo los amores Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darse gusto como un tolto me humillaba Y tú de cerca con que algo me faltaba Nada es tu río Tu actitud que al fin le faltas A mí nada me faltaba Más bien me faltaba Más bien me sobrabas tú Uy, 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 uy Qué choco, a ver, qué choco A ver, ahora qué Qué padre, qué padre Yo hace ratito lo decía que Yo creo que todas las canciones de banda Deberían de hacerlas a un tipo acústico Porque la letra tiene como que más sentido O sea, está padre con la banda y todo Pero como que la letra, no sé ustedes ¿De acuerdo conmigo? Como que se siente más, ¿no? Es que hay compositores No te rías, Samuel, no te corro de aquí Ahora sí me vas a correr, mi amor Bueno, no, a ver, ¿qué pasó? Hay compositores muy buenos Que la letra está para hacer muchísimas cosas Con la melodía, con la canción ¿Se puede sacar? Pues, ¿por qué no? De hecho, ya se hizo un disco, ¿no? Bueno, un disco fue como un bonus track Para un disco Se metió Fueron como seis, siete canciones Que se hicieron a través de Spotify Una versión diferente ¿Has dado cuenta que cada canción hicimos una versión diferente? ¿Como acústico o qué? Sí, pero por ejemplo Digamos, me sobrabas tú Así con pianito y guitarrita ¿Violín y todo el rollo o qué? La de mi último deseo La hicieron versión como cumbia o bachata No recuerdo bien Ah, ok Pero así medio, medio, medio Guapachosa Guapachosa O sea, hicimos versiones diferentes De las que ya la gente conoce comúnmente En otras Con otros instrumentos Pues otras versiones, pues muy distintas Qué chido Pero eso fue exclusivo para Spotify Así es De hecho, ahí está En Spotify Ahí está Encuentran Encuentran el bonus track ese De Bando de los Recoditos Nunca salió como tal a la venta Ni mucho menos Simplemente está ahí en Fue exclusiva para ellos Exactamente Es más, si usted va a Spotify Y pone Erasmo y la Chocolata Puede Ahí encuentra todos Todos los podcasts Pero ese güey Pues estamos nacos Pero no tanto Ahí se puede encontrar Todos los podcasts Y todas las entrevistas Que estuvimos ayer Y todas las entrevistas Que vamos a tener hoy y mañana Las puede Cuando usted quiera Estamos en Spotify Busque Erasmo y la Chocolata Y sale el podcast Y estamos también en Amazon Music En Pandora Estamos en iHeart Radio Estamos en TuneIn En iTunes Y también estamos en el Erasmo.com No, es para que veas Ay, también Que pinche moderno me saliste Güey Hay que estar en todo Menos en misa Ahí te piden Que limosna No sé qué Muchachos Pero ustedes van a tocar Hoy O nomás están nominados No, nada más estamos nominados No tuvimos La oportunidad De tocar en esta ocasión Una ¿Cuánto fue el año pasado? El antepasado Que fue hace como dos años Dos, tres años Y nos tocó Un musical ahí Que estuvo muy, muy chingón La neta Una experiencia muy bonita No me había tocado A mí en lo personal Estar en algún musical Pues ahí con En los Latin Grammys Y la neta Es una emoción bien, bien perra Bueno, no te pones nervioso Que sabes que te está viendo Todo el mundo No, deja todo esto Todo el mundo Enfrente tiene esa raza Que tú admiras desde Murrillo Cabrones de talla Que tú dices No, man Marc Anthony Enrique Martin Talía O sea, personalidades Bien cabrones de la música Y te pones enfrente Y en gato No se me va a olvidar La pinche canción Marc Anthony está chido Pero Talía Amor a la mexicana No hagas enojar a los Está terrible pues Es que Luis Este es Este es bien fan de Talía Sí En Maluma Estaba todo el mundo Ahí pues enfrente Ay, Maluma Desde niño lo admirabas No manches No Pero tú que eres de niño O sea, personalidades Que así miras Oye, pero recoditos Ya sabemos Tienen como unos Tú vas a su concierto Y luego dices Tú vas con rola Y luego van Y de repente Nuevos vocalistas Y tienen que grabar Nuevas rolas Con las voces Y ustedes Tú eres el más nuevo ¿Ya grabaste algo Para recoditos? Sí, de hecho En el álbum Que estamos nominados Para el Latin Grammy Ya 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 Estamos Integrados Rafa y yo Es que de hecho Nosotros entramos Hace Véjatele al micrófono Ahí Hace dos años Fue cuando nos tocó Incorporarnos a la agrupación Pero vino este rollo La pandemia Y pues no ha habido Mucha manera también De como que De explotar Este va bien emocionado Yo estoy en las recoditos Oiga, no hay una pandemia No hay nada A su casa Y este va ya divorciándose Ahora sí te va a mandar Espérate, güey Todavía no Aguántate Dos meses, güey Que fue la pandemia Como dos años, hombre O sea que eres la sala De recoditos Fue la sala Fue la sala Fue la sala Fíjate, así me pasó Curiosamente Yo entré En septiembre Y dejamos de trabajar En marzo O sea que no me tocó Prácticamente nada Tres meses de fama Y se fue Oye, entonces Cuéntanos un pedacito De algo Aquí como nuevo vocalista A ver ¿Qué canción será buena? Estos vatos Así embalada Imagínate Que borrachera Ándale Hay una canción Que grabé yo En el álbum Este que estamos nominados Y bueno Se lo voy a cantar Dale Ay hijo de eso ¿Cómo empieza? ¿La de los viejos Te dio COVID a ti, güey ¿O qué? Es que la gente Que le dio COVID Dicen que se le olvidan Las cosas, güey ¿A poco sí? Sí, güey Con razón Fíjate que ando valiendo Madre última Pero tú me decías Antes del COVID Ah, gracias Me voy a cantar el escribo Porque no me acuerdo Cómo empieza Dale Querer estar contigo Como en los viejos tiempos Sacar de tu cabeza El querer cortar conmigo En cambio no hice nada Yo no metí las manos Traté de hacerme el fuerte Y solo me quedé callado Tú te fuiste Yo me fui Y cada quien por su lado ¡Bravo! ¡Bravo! Gardanzo, ¿qué le falta a esta rola? ¿Qué le falta? Este, tequila No, no, no Otra vez, otra oportunidad Eras, ¿a dónde quieres llegar? Sí, exacto Espérame, Choco Güey, ¿qué le falta a esta canción? Este Es Recoditos Es Las Vegas Eh, este No, no sé, güey Eras, no Estás hablando en un brody Que le tiembla la cabeza ¡Güey! ¿Qué le falta, güey? Yo ya sé ¿A dónde vas, Eras, no, con esto? Es Las Vegas Es Recoditos Es una canción chida Güey, lo único que pide Es tequila y ya A ver, Doggy Tú muy chido A ver, ¿qué es? Un video Es un imbécil Un video Recoditos Las Vegas Le hace falta un video El Garbanzo El Garbanzo Choco Está en un video No, no, no Es verdad No me acordaba Otro igual que el Garbanzo Lo que pasa es que yo sí lo he pensado Pero estoy ocupado ¿En cuál video salió el Garbanzo? Es en el de ¿Me sobradas tú? No, 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 no El del casino ¿Cómo se llama la pinche casino? Sí Según tu boca No, no es eso Fue otra del que canté el flaco No recuerdo No, no, no Me dejó perder ¿Qué? No, no, no está el flaco El flaco ya Estaba pensando en volar No es cierto Algo de jugar Algo de jugar conmigo Mientras tú jugabas Mientras tú jugabas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mientras tú jugabas Que yo me enamoraba Los mejores besos Que tenía mi boca A ti te los daba Y mientras tú jugabas Todo te entregaba A ver, ¿por qué no? A ver, pones en acústico No, tú, tú Cántalo, mostró ¿Quién la canta? Yo Unos güeyes que se llaman Recoditos Yo pensaba en ti Antes de pensar en mí De tiempo completo Mi amor Te lo di Me duele saber Que ahora vives tan feliz Mientras tú sonríes Yo sufro por ti Y pensar que hice Hasta lo imposible Porque te quedaras Quise ser el dueño De todos tus sueños Mientras tú jugabas Mientras tú jugabas Yo me enamoraba Los mejores besos Que tenía mi boca A ti te los daba Mientras tú jugabas Todo te entregaba Porque imaginaba Que al igual que yo Tú me necesitabas Hice lo imposible Hice lo imposible Hice lo imposible Para complacerte Y nada te faltará Mientras tú Mientras tú jugabas Hice lo ganas Porque hoy Es segurito Segurito Seguro Que le hace No le hace Un whisky Ah, sí, cómo no, ahorita vamos a ir a la tienda Gracias, gracias Señores, señores Sigan a Recoditos en sus redes sociales Y los vamos a ver Esta noche Ahí ojalá y ganen Nosotros dijimos, ojalá y ganen ellos Eso lo dijiste a todos, brother Sí, no te preocupes Pero les decimos Ya lo dijimos muchas veces Yo no sé ¿A qué chingado viene la banda de Recodos? Los Sebastianes Si el Latin Grammy ya va para Mazatlán Con los Recoditos Muchachos, gracias, cuídense mucho Ahorita regresamos con más aquí en el show más chido De las tardes, cerrando en la Chocolata desde las ¡Megas!